No hagas esto y como que de pronto tú tenías las ganas de ir y lanzar en un proyecto y luego alguien acá en el lado te dijo que tengas cuidado y entonces después tú frenaste, pero de pronto esa persona te dijo algo y entonces no captaste que ese comentario que la persona te dio hizo que tú frenaras. Entonces también es importante entender las emociones tuyas y las que te rodean porque si tú estás alrededor de personas que están bajo 2.0 en esta escala, van a causar que tú vayas más lento, van a causar que tengas accidentes, van a causar que se te quiten las ganas y en veces tú te quedas atorado en esa emoción por una hora, 10 minutos, no sé, un día, una semana. Pero lo peor es que, que tal si el resto de tu vida tú sigues viviendo en esa emoción de enojo o en esa emoción de miedo, que te tienes miedo a todo, entonces te quedas ahí. Entonces la cosa es que no quedarse en las mismas, la cosa es hacer ese cambio y para poder hacer ese cambio tienes que encontrar en dónde estás tú, en dónde están los que te rodean y luego ya puedes hacer algo al respecto. Perfecto. Perfecto. Oye, mucha información, Dalí. El día de hoy ya nos has traído mucha información, ¿eh? Ah, ok. De verdad que sí. Yo creo que esto de saber en qué escala estamos, de las emociones, las emociones, ¿verdad? Sí. Nos puede ayudar muchísimo, pero cuando regresemos después de la pausa yo quiero que nos hables un poquito cuál es la vida, cuáles pueden ser las emociones o en qué escala puede estar una persona que tiene una vida normal, familias, hijos. Y sobre todo cómo pueden ayudar Dianética en esa teoría. Y sobre todo para aquellas personas que nos ven, ya tenemos a través de Facebook Live, quieren irse un poquito a ver qué es lo que está pasando a través de Facebook Live, cuáles son los libros, quieres conocer el libro, quieres conocer también cómo es la escala, ya puedes entrar a Facebook Live y poder ver lo que está haciendo Dalín. Nos vamos a ir a pausa, regresando también, vamos a seguir hablando de eso, así que quédate con nosotros en este espacio hablando con Dalín de Dianética. Perfecto, Dalín, coméntanos a todas las personas, los que estabas hablando ahí al aire, cómo las personas pueden hacer con esto que estabas explicando aquí, acerca de Dianética. Pues una de las cosas aquí que estoy hablando es esta tabla de evaluación humana. Este es otro de los libros de Dianética. Este es el libro de Dianética. Este se llama Autoanálisis. Todos los libros que tienen aquí este tránsulo tienen que ver con lo que es Dianética. Entonces, estaba comentando hoy de las emociones de las personas y este libro es uno de mis favoritos porque tú encuentras en dónde estás tú y dónde están los que te rodean. Y era eso lo que comentaba, que de pronto tú comienzas un proyecto acá en entusiasmo, pero a través de la vida o lo que sea, tú vas cayendo, cayendo, cayendo para abajo y te quedas saturado en eso. Entonces, en este libro, por ejemplo, hay un test que tú te puedes hacer para ver en dónde estás tú, pero la cosa es no encontrarte en esta escala y si te encuentras a mero abajo, estar enojado contigo mismo porque no estás tan alto. El mismo libro, la misma terapia de Dianética lo que hace te ayuda a ir subiendo arriba en la escala emocional porque aquí, por ejemplo, te dice una persona que está, por ejemplo, en enojo, normalmente su potencia para poder sobrevivir no va a ser muy buena o también, por ejemplo, su si tú quieres hablar con una persona que está en enojo, enojo, normalmente te va a estar hablando de destrucción. Normalmente no va a estar aceptando tus ideas. Entonces, todo lo que tú haces en tu vida tiene que ver con comunicación, tiene que ver con personas. Siempre vas a estar rodeado con personas, aunque una persona no quiera estar con personas, va a estar una persona muy deprimida y infeliz. Entonces, te toca siempre estar con personas, entonces te toca aprender personas, te toca aprender dónde están ellos para que puedas convencerlos, para que puedas convivir mucho mejor con ellos. Esta escala está también muy bien, por ejemplo, si estás buscando una pareja, encontrar dónde estás tú para que encuentres una pareja que esté al mismo nivel que tú, porque de pronto tú estás bien alto, te encuentras con otra y te jalas para abajo. O digamos, tú estás bien abajo, te quieres encontrar con una bien alta. Entonces, lo que haces, tienes que encontrar cómo ir subiendo en esta escala. Y la cosa es que, la cosa es que una persona es buena. Entonces, cualquiera puede mejorar, simplemente tienes que ponerle adentro la disciplina para poder mejorar y eso es lo que Dianética hace. Te ayuda a, te da esa oportunidad para que puedas mejorar en tu vida. Oye, qué bueno, ¿eh? Qué bueno, porque así a través de libros como este nos podemos dar cuenta cómo estamos nosotros, el análisis de nuestro propio compromiso con la familia, que podemos mejorar entre nosotros. Y ahí nos puedes decir específicamente qué es lo que está pasando en ese momento con alguna situación, ¿sí o no? Exacto. Es bien práctico este libro, es otro libro de Dianética, creo que fue el segundo o el tercero que escribió el Ronald Hoover, pero es uno de mis favoritos porque es bien práctico, es mucho de hacer, no nada más de sentarse y leer, sino de, ok, ahora qué vas a hacer para poder cambiar tu vida. Entonces, sí, es muy práctico que hagas autoanálisis porque también analizas, porque a veces somos muy duros con uno mismo, a veces los criticamos demasiado, a veces nos, o sea, nunca nos damos siempre una palmadita en la espalda como que, oh, le estás haciendo muy bien. Y entonces, a veces uno tiene como que parar, poner todo en pausa y analizarse y hacerse para atrás y ver su vida de afuera para adentro para poder cambiarla. Sobre todo. Y bueno, vamos a entrar al aire ahora mismo, al aire de vida, para que mucha gente se conecte a través de la... Bueno, y a esta hora son las once con cincuenta y cuatro minutos. Estábamos hablando a través del Facebook Live, donde mucha gente se conecta y también donde el video le sigue sirviendo a muchas más personas cuando lo comparten, cuando personas siguen por ahí compartiendo esta información dianética. Ya nos acompaña por acá Darlene, que nos está hablando acerca de cómo nos puede ayudar, los libros que hacen, qué es lo que pueden hacer en nuestra vida, estos libros de dianética y sobre todo lo que también están mucha gente experimentando en este momento, al momento de hacer evaluaciones como esa, a ver en qué estado está tu estado sentimental, tus emociones y tus grados de comportamiento ante la vida. Sí, hace cuenta, a veces vamos al doctor para checar cómo estamos físicamente, cómo llevamos a nuestros niños al doctor para ver cómo están ellos. Y el cuerpo, así como el cuerpo tiene que comer, así como tienes que checar cómo estás en tu salud física, también tienes que checar cómo estás en tu salud mental y espiritual. Entonces, dianética es eso, es la esencia moderna de la salud mental y dianética te da esa oportunidad donde tú en tu casa puedes parar y ver dónde estás tú y mucho más barato que ir a un doctor. Mucho más barato que ir a un doctor, pero ahí está, muchas cosas que puedes solucionar y sobre todo también te pueden ayudar espiritualmente o mentalmente, como tú dices, salud mental también es eso, estar centrado en lo que uno está viviendo el día a día y sobre todo cómo uno puede mejorar su comportamiento, ¿no? Exacto, así es. Entonces, la idea es que la persona sea quien quiere hacer y puede cumplir sus metas, puede cumplir sus deseos. Yo no sé, yo no conozco, yo no creo que soy la persona más perfecta, yo no creo que sé todo, pero sí sé lo que es dianética y yo sí sé que esto funciona y es por eso que se los recomiendo a las personas. Yo he visto cómo me ha ayudado a mí, yo le ayudo a los demás y entonces es por eso que les digo a las personas que se den esa oportunidad porque si nunca te la das, nunca vas a saber. Perfecto, pues ahí está el número telefónico para que llames y escuches más de cerca de lo que es dianética y puedes tener una cita, puedes visitar el lugar de ellos. Es el 404-263-7355, 404-263-7355, nuevamente es el 404-263-7355. ¿Dónde están ubicadas las oficinas de ustedes? Estamos en Plaza Fiesta en la M8 y luego también tenemos una oficina en la 285 en la salida 25 en Roswell Road, 5395 Roswell Road, 5395 Roswell Road y ahí hay personas que hablan inglés, que hablan español, hablamos muchos idiomas. Dianética no nada más está aquí en Atlanta, Dianética está en más de 170 naciones. Yo aquí estoy representando a Atlanta y ayudando a que mejore, porque si tú estás mejor, después tú le puedes ayudar a la otra persona, vamos a comenzar a crear una sociedad mucho más sana y esa es la meta de Dianética. Perfecto, pues ahí está. Mucha información con Dianética, si quieres más, un poquito de contenido exclusivo para ti, Dianética, busca información al 404-263-7355, 404-263-7355. Gracias, Talen, por venir y darnos toda esta información. Muchas gracias a ustedes y nuevamente que llamen y que nada más se den la oportunidad, es importante. Si quieren ver más videos acerca de esto, también. Sí, Dianética.org.mx. Dianética.org.mx. Ahí está, mucha información, gracias por venir y por siempre traernos muchos de estos detalles cada sábado, cada miércoles, creo que miércoles está viniendo. Miércoles a las once y media. Sí, a las once y media nos trae temas diferentes con respecto a esto, así que contento. Hasta el próximo sábado que nos toque acá. Excelente, aquí nos vemos. Los servicios y ofertas presentados en el pasado segmento no constituyen necesariamente la opinión de KNC Broadcast.